No es un asalto, salga Si salía barro que vaya de mi fuera Y ver, si la gente no es un asalto En la que quema la noche es algo normal Y den si la gente no me dice Yo también Pensé no Que le digas Que le digas mart ¡Santa! ¡Gracias! ¡Suscríbete!